Hemos decidido esta representación, esta formulación, para que no sea la tradicional de los enfoques que puede hacer la Junta Ejecutiva con el funcionario de educación. Sabemos de la inquietud que hay alrededor de esta reunión y creo que estamos haciendo un gran esfuerzo de ambas partes, reconocemos esto también en la persona del señor Ministro, por esbozar un camino posible de salida a una situación que es muy gravosa y que nosotros seríamos unos hipócritas si no la destacamos. Las políticas depredadoras del gobierno nacional están produciendo en las distintas provincias argentinas un deterioro marcado de la educación pública, gratuito, obligatoria, no dogmática. Están terminando con todos los planes y proyectos que tenía el gobierno anterior en la República Argentina. Se está terminando con la escuela pública y se está trabajando abiertamente por un proceso privatista. Esto no pierde de vista a la CETERA, yo incluso como integrante de la Junta Ejecutiva de CETERA, no lo pierde de vista la Asociación de Maestros y Profesores como entidad fundadora de CETERA y hemos venido con la idea de tener cobertura de las cuestiones pedagógicas, de las cuestiones de infraestructura escolar, de programas, de concursos, la necesidad de las elecciones en la JETAENO, es amplísimo el espectro. Y tratar el tema salarial. Gracias. 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 Gracias.